Miren, buenos días, aquí tengo un pollito, este, ahí les dejo la receta, espero que les guste y pues hay que empezar a hacer este video. Aquí tengo el pollo, miren, este, es un kilo de pollo, le puse poquitita agua, ahí nomás, para que se le vaya secando y se vaya cociendo un poquito ahí con sale. Miren, esta comida pues va a ser muy sencilla, aquí tengo jitomate, cebolla morada, cebolla blanca, cominos, pimienta, ajo, sal y vamos a necesitar aceite también, eh. Vamos a moler poquitos cominos, miren, bien poquitos, eh, poquitos, ahí está, ¿ya vieron? Bien poquitos. Aquí los voy a moler en el morcadito, miren, aquí tengo poquita pimienta y los cominos ya, ya los, ahí está. Voy a picar el, los ajos, son cuatro ajos o cinco, no los conté, ay, porque, miren, yo siempre que cocino, o sea, ya de ahora, que hago videos, este, eh, digo cantidades, pero yo soy así como se dice, a puños, ¿eh, a puños? Entonces, ¿eh? Pero estos son cinco, cinco ajos grandes, ¿eh? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido con las lluvias? Ahora que está tan bonita la, este, eh, pues todo, ¿verdad? Hay vida, con la lluvia hay vida, o sea, la, las plantas se ponen bien bonitas. Ay, digo, ahora no voy a regar las plantas, que al cabo, este, Diosito me las riega, porque, no, están re bonitas con los arbolitos, con la lluvia, todo se pone bien bonito. Germina, este, el maíz, el frijol y todo, miren. También, ¿cómo están bien bonitas mis árboles ahora con, con las lluvias? Mira, ni necesito regarlos, ¿eh? Ni necesito regarlos, solitos se riegan. Bueno, Dios me los riega. Miren, ya voy a picar la cebolla y los jitomates, ¿eh? Pues miren, aquí el pollo ya está para ponerle lo demás. Le puse una cucharadita de esta, así, de este tamaño, aquí al pollo de aceite, ¿eh? Miren, aquí voy a poner el ajo, ¿eh? Ahí, ahí se lo voy a poner, de ahí que se grise poquito. Ponerle el comino y la pimienta, ¿eh? El que molé. Miren, ahí está. Este lo voy a poner, que suelte ahí todo. Poner la cebolla, aquí también, ¿eh? Ya voy a poner aquí, el jitomate, ¿eh? Todo ahí lo voy a dejar, ahora sí que se grise. ¿Eh? Le voy a poner su sal y lo voy a tapar, ¿eh? Ya está el pollito, ¿eh? Ya está guisadito con su jitomate, su cebolla y lo que le molí. Ya está, ya le voy a apagar. Miren, ya voy a servir aquí, el pollito, este, este que guisamos con jitomate y cebolla, miren. Miren, aquí está. Ya si lo quieren acompañar con arroz, con este, con lo que ustedes quieran. Yo así me lo voy a comer sin nada. Así, miren, ahí está. Y pues espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por sus comentarios y su, todo su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¿Quieres decir algunos? Bien, ayúden.